Y bueno, estuvo muy lindo, fue en Salta y ahí hicieron un acto respectivo a esto. Hubo baile, todo eso. O sea, vos ya fuiste a participar o estabas allí y decidiste participar. En el acto, no, solamente vino y ahí me dieron la entrega de la mención. Y bueno, ahí nombraron a varias instituciones que participaron, todo. ¿Tranés tu dibujo? ¿Viste que está aquí? Sí. ¿Qué es lo que hiciste representar? Bueno, es que había recordado, que en Catecimo me habían enseñado, que uno si es bueno, a la hora de morir, el alma deja el cuerpo y está asciende al cielo. Y bueno, ahí se me ocurrió la idea de un hombre que quiera llevarse parte del cuerpo al cielo, en este caso los órganos, y en vez de donarlo a la gente que lo necesita. Y ahí Dios le dice que no se lo necesita y en el cielo, que lo deje. Es un buen mensaje, ¿no? No nos llevamos nada, digamos. Sí, no se llevamos. Siempre el cuerpo queda en la tierra. Por eso hay que donarlo así otra persona lo pueda ocupar.